Konnichiwa panchan Genkidesuka, bienvenidos una vez más a su podcast de anime favorito con las tías favoritas, Seidit y Artemis, claro que yes. ¿Cómo estás mi querida Seidit? Pues bien, tranqui, con frío, bien, algo, por eso la chamarra, digo, ya sale el sol, pero eso no quiere decir que está haciendo calor, de hecho, se siente un poco fresco, no me he atrevido a ver cuántos grados estamos, pero, ahí va, ahí va, 18, ¿no? Puede ser, a ver, déjanos, quitamos de la duda, Andale, sí. La neta, no he visto el cosito este, pero a lo mejor unos 20, yo creo que ya, vea, pero. Exactamente, aquí al contrario, aunque esté nublado todo el día, no significa que haya frío. Ah, mira, estamos unos exquisitos 17 grados. Bueno, sí, ya está fresco. Ah, ah. Eso es muchísimo, muy fresco. Para ti, sí. Exactamente, aquí, pues, este. Estarías hecha la paleta. Probablemente estaría con manga larga más la sudadera. Exactamente, sí, entonces, pues, aquí estamos, con la sudadera de Konichuba Panchal, sí. Quedamos en que Artemis saldrá con Kakashi transformado en todos sus bandos. Ándale, sí. Exactamente, de todos modos, vamos a retomar todo de nuevo. El tema para hoy, y es que se puede lograr. Ah. Eh, nuestra navidad del estilo anime. ¿Cómo quieres que sea? ¿Con quién quieres que sea? ¿Cita ideal? Y todas esas cosas que implica eso. O una cita navideña. Eso, ¿no? Eso. Digo, es que nadie, o sea, seamos realistas, nadie ha tenido una cita navideña, o sea, todo fue en familia. Todo es amor, paz, familia, y se acabó. Es muy raro que tengamos una navidad, bueno, al menos de este lado del charco, en este país, hablo, por que sea, este, en pareja. A menos que tenga circunstancias muy sad y demás, pues, puede ser. Y no, no es chacha. Pero, usted dígame. Digo, ya cuando, ya son pareja de años, ya eliges, ¿no? Año nuevo con mi familia, o, este, navidad con la tuya, y así, ¿no? Sí, eso también. A veces siento que seas muy sad. No sé. ¿Por qué? Pero bueno, te da quien. ¿Eh? ¿Por qué? Pues, no sé. Es que, mira, cuando estás acostumbrado a estar con tu familia, pues, todo chido, ¿no? Y tienes que entrar otra vez desde cero con las tradiciones, o con lo que realmente, o el ritual que hace tu pareja. Y, pues, tardas en acostumbrarte. Seamos realistas, ¿no? Porque, pues, a lo mejor su familia es más escandalosa, o la tuya es más escandalosa, o a lo mejor su familia es más tranquila, o tu familia es más tranquila. Entonces, así como que, espérate, déjame a justo tantito, porque no sé cómo se llama este show. ¿Sí me explico? Ya sé. Aquí, por ejemplo, o sea, imagínate que yo, que trajera, no sé, una pareja a Tea, güey, y aquí mi mamá, pues, hace el nacimiento, y el nacimiento del niño, y esas madres. Mira, así de, Artemis, yo también soy a Tea, gracias a Dios, ¿no? Pero, pero por costumbre, pues, ahí estoy, ¿no? Sí, 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 como que, ay, sí, el niño, por en el pesebre, porque ella es 25. Todavía me pueden hacer lo que, o sea, me hacen encargarlo, güey. Lo arrullas, ¿no? Sí, lo arrullo, güey. Arrullo, güey. Ahí va la colación, y los, este, las, las, qué son, no son velas, son, este, bengalas, o una cosa así, ¿no? Bueno, acá lo hacíamos así. Las estrellitas. Bueno, no sé cómo se llaman, ¿no? Así de, ah, sí, ya ni me acuerdo que, porque se supone que se hacía como una especie de, no es eso como de pedir, ay, ¿cómo se decía? Discúlpenme, son cosas que yo ya no hago, o sea. Qué hueva. Que me acuerdo que luego cuando íbamos a Toluca, una, este, un lugar cerca de aquí, de mí, o sea, cerca de dos horas. Sí. Es bien cerquita, ¿no? Pedir posada. Ándale, pedir posada, gracias. No manches, o sea, íbamos a Toluca, pinches noches a las, a cinco grados o menos, y ahí todos así, de, no manches, pues, ¿cómo hacen eso, güey? Y dándole la vuelta a la manzana. A su madre. Entonces, no, 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 estaba padre, yo, yo estuve traumada por eso, porque dije, güey, no mames, el pinche escuincle está encuerado, o sea, entiendo, entiendo las carencias, pero ponga de mínimo una cobija a esa madre, o sea, yo sé que es una representación, pero se está muriendo de frío. Si yo con 20 chamarras me muero de frío, dicen, ¿no? Exacto, entonces, así de, si yo estoy con, con una polar, ropa térmica, estoy muriendo de frío. Y esa cosa está encuerada. No, 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 no. Pero era Diosito bebé, él podía controlar la temperatura de su cuerpo. No, 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 no. Es acostumbrarte a las costumbres de la familia de tu pareja, o sea. Sí. ¿Qué hacer? No tengo idea, pero así es. Toma tus cosmos para calentarse. Cálmate, ni que fuera caballero el zodiaco. Pero así, amigos, así es este show. Exactamente. No sé tú, si en algún punto de tu vida o de nuestras vidas, de repente tú estuvieras, no sé, del otro lado del charco. Obviamente, comprar boletos en épocas decembrinas, pues, pues no es nada barato, ¿verdad? Está caro, está caro. Y pues no te queda de otra más que, pues, ni modo, tú y yo, solos con nuestra soledad. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu ideal de Navidad con tu pareja? ¿Como la cita ideal? Híjole, en Navidad. Por el personaje, por el personaje. Ajá, el personaje, mira. Ay, Diosito, es que está difícil porque, mira, la otra vez. Es que tengo muchos que escoger. Ajá, sí, hay tantos que escoger. Maldita sea. Y ya sé. Mira, uno, si fuera así como que una cita, ¿cómo decirlo? Va a sonar raro, pero y no se entona, de que nada más vas al cine, ese tipo de cositas. A ver, mija, a tus tantas primaveras ya no se puede hablar de inocencia, ¿no chingues? ¿Por qué no? Sí se puede. O sea, sí, mija, pero la inocencia no va a terminar así el día, o sea, no nos hagamos pendejas. Bueno, ya había dicho que Katsura, ¿no? Porque ese es otro que se sorprende de todo, entonces, con ese, en ese estaría... Food Wars. Food Wars. ¿Por qué? ¿Por qué habría mucha comida o por los ruidos? Quíteme de duda. Quíteme de duda, ¿no? Esperemos que por eso lo esté diciendo. No sé, no sé, o sea, ¿por qué específicamente me puso Food Wars? Hay muchos animes de comida, créeme. Sí, sí, ¿no era un podcast cristiano? No. Hablamos un poquito de eso, pero no. No, 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 no. O sea, somos ateas gracias a Dios. Pero a ver. Las dos dice monta. Ah, no, ya ves, ya ves, entonces no sé. No sé. Pero el tema es Artemis. A ver, Artemis todavía no me dice qué quiere. ¿Qué desea? ¿Qué se le antoja? ¿Cuál es su cita ideal? No, de que algo tranqui, algo inocente. ¡No manches, güey! Ya con todo. Lujo de detalle. Ándale. Sácale. A ver. Con Katsura para las sorpresas. Pero si yo quisiera algo más, no sé, con un toque más maduro o algo por el estilo. La imaginación. Ajá. Ah, híjole. Estoy entre Tengen. Ay, no sé. Me decido por Zoro, güey. Y su cuarta katana, claro que sí. Claro que sí, ¿por qué no? Con Zoro. Pero si está nevando sería genial porque iría a ver la nieve con él o un árbol de Navidad así enorme. Con luces y ese tipo de cosas. Toda la gente patinando. Y los dos estúpidos queriendo patinar ahí, perdiéndonos en la pista, ¿por qué no? Porque estaríamos perdidos porque ninguno de los dos se sabe ubicar. Güey, el punto es pasársela chido, ¿no? Estarse buscando el uno al otro porque ya se perdieron bola de brutos, o sea, ¿no? No, lo agarro de la manita y ya. Ah, no, como los niños, ¿no? Ponle un cordón para que no se te escape. Dice, no mames, con Zoro ni se verían porque no llegarían, dice. Exacto, ¿no? ¿Qué te puedo yo decir? Paso por el enúmero. Esa es una de las razones por las que yo no puedo caerme, tropezarme, matarme durante yo estar con esta mujer porque si no, imagínate. Capaz de que le digo, no, pues vamos a tal lado, ella se tiene que encargar de la navegación porque yo estoy sufriendo con mi dolor. No, ya vale más madres, entonces por eso tengo que estar al cien, porque si no, algo pa' tres cacahuate yo. ¿Por qué? Ah, imagínate, nos perdemos, fíjate que siempre no es aquí, híjole, no lo sé, creo que era para la derecha pero ya nos fuimos a la izquierda, ¿no? Así déjale. Así déjale. Sí, 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 no, no, no. Sí, lo admito. En directo, no confíen en Artemis, por favor. No, en direcciones no. No sé, este, la vida no me dio ese, ese, ¿cómo decirlo? Don. Don, talento, eh, esa habilidad. Esa habilidad, sí, no me dio esa habilidad para ubicarme, la neta, o sea, ayer vi, ayer vi, ah, no, sí, ayer, no, antier fui al, a, este, con mis impuestos, ¿no? Y esa madre, ¿no? Y pasé a un chedraui que estaba ahí cerquita. Pregúntame cuánto tardé en encontrar la pinche salida. Güey, no mames, o sea, ni porque tiene los pinches letreros enormes de salida. Es que habían dos, una iba para el estacionamiento y el otra para la calle, y pues me fui a la del estacionamiento y tuve que dar una vuelta entera para ir a la calle. Ven, 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 porque no puedo dejar, eh, confianza en esta mujer si algo me llegase a pasar. Porque nos iremos a perder, entonces, no, tengo que estar al cien. No, 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 no. Ya, y mira, fíjate que justo la semana pasada me había propuesto, eh, ser más ubicada, más orientada, pero no más, no puedo, güey, no. No sé. Amiga, es que no sé proponerte, güey, o sea, la neta, tu brújula no sirve. Está rota, está rota, o no sé, o sea, de plano no. Sí, no, no, no. Las explicaciones no se le dan a esta mujer. ¿A qué nivel se desbloquea el GPS interno? Creo que se desbloqueó tanto que se rompió. O tal vez sigue muy oculto en su cocorobo, no lo sé, este, no, no tengo idea, pero bueno. Satan, Satan dice, es Emeraldi. Roguemos que Artemis y Zoro no se pierdan en la cita, que toda su cita sea tratar de buscarse el uno al otro. Un mapa, güey. No, ni un mapa, güey, o sea, yo creo que ni un mapa. No les ayudaría en nada. Sí, estaría bien cagadísimo eso, la neta. Mejor Tengen. Esperemos que sepa ubicarse mejor el Tengen, y si no, pues... Oye, eso no se ha visto, ¿no? Imagínate que no se supiera ubicar tampoco. A la madre. Es que luego ya te enteras de esos contextos de los personajes, ya después cuando dejó de ser relevante. Sí, de hecho. Porque pues en Sakura había un personaje que no se ubicaba en nada, y ya después lo supiste, ya casi cuando se iba a terminar la historia, así de... No chingados, eso nunca nos lo dijeron antes. Contexto, please, ¿no? Ajá, contexto, please. Y pues ya te avientan su pequeño problema, ¿no? Pero mientras tú pensaste que el personaje era chido, chingón, y la mejor cosa que había pasado en la historia, ¿no? Pero quién sabe, no lo sabemos. Un visor de VR. Y le ponen flechitas para que te diga dónde ir. Artemis necesita uno de esos. Oye, sí. No, de esos de... Bueno, bueno, no. Es que los de bicicleta también tienen, ¿no? Los de ciclistas también tienen sus flechitas. Pero pues no es siempre... Pero cuando tú se la pongas... Ajá, son como direccionales, no tanto así. Ay, pero sí. Sí, exactamente. Sí, créanme que es frustrante eso, ¿eh? No es algo que me dé risa realmente. O sea, me da risa, pero al mismo tiempo es frustrante, porque no te sabes ubicar, y luego tienes que caminar extra, porque por orgullo no vas a regresar y dar media vuelta de chingue su madre a la cuadra anterior. Entonces, no, tienes que dar una vuelta. La vete a toda la cuadra. Así de, yo sé que era del otro lado, lo sé, pero vamos a perrarnos siguiéndonos de derecho. Chingue su madre. Güey, no sea orgullosa. O sea, no le estás demostrando nada a nadie, güey. La gente te mira así como de, ¿por qué se está regresando otra vez? ¿Por qué va para allá? Pues que les valga madre. O sea, no mames. Tú también. O sea, hello. Y por eso luego me pierdo más, pues. Exactamente. No, mejor así, así déjele. Usted sí sabe cara atrás, pues regrésese, no hay problema. O sea, no. Imagínate que las dos fuéramos igual. A su madre. Ya nos hubiéramos perdido un chingo. Sí, ya nos hubiéramos perdido. Y la piste todo padre. Ni con el mapa, no. Si diera a la derecha, no. Él decía que era a la derecha, no. Era a la izquierda y así sucesivamente. Pero mira, te llevé a un lugar de posters de anime sin siquiera yo saber que habían posters ahí. Ajá. Nunca había ido. Nunca había ido. Perdimos. Ay, la neta. Los mochis. Pero bueno, a ver. ¿Y qué más? ¿Qué te gustaría comer para ese día? Comer? Amazo. Qué postre, güey. ¿Qué toque? ¿Qué toque? Lo típico, ¿no? Pinche que en toque, ya patrocínanos. Ándale. Hemos hablado mucho de ti. Sí. Y no veo nada. Y no veo un pollito claro. ¿Qué me gusta? Sí, yo creo que postres, cositas dulces, helado. Este. Bueno, ok. Si acaso alguna, algo salado, pero por ejemplo, no sé, alguna crepa salada. O quizás alguna botana como, botana, ¿no? De takoyaki. Ah, ok. Ajá. O sea, no, no algo tan complicado de comer, sino más bien. Ya, ya colocamos la cita en Japón. Ok. ¿Qué te gustaría comer en Japón? Aparte de los takoyaki, güey. Que ya vemos que los amas. Pero mamá, el konomi yaki. El konomi yaki, ok. Hacerlo tú misma, ¿no? Nada más que te des los ingredientes y ya tú nada más lo haces. Ay, no, no, no. Que me lo hagan, ¿no? Si no, pares un poco de cocina en mi casa, güey. Podrías, o sea, podrías llevarte al zorito a tu casa y prepararle algo de comer. Tal vez sencillo. No sé qué le guste al tipo. ¿Quieres que lleve a Zoro a mi casa y prepararle algo de comer? No sé, amiga. Es tu cita. O sea, tú dime. No, a Zoro no lo llevaría a mi casa para comer. ¿Por qué no? Comida no. ¿Por qué? Ah. Mira, pueden empezar con eso y después terminar con lo otro. No lo sé. Yo no me estoy poniendo ideas en la mesa. Pero. No sé, Zoro, güey. Aparte se me pone esta roja. Este. Pero sí, mija. O sea. Échale coco. O sea. ¿Dónde te gustaría estar al final el 25 amanecer? Pues, pa' que no digas. Híjole. Así de. Déjame le sigo pensando. Pensando. No, sí, Zoro. Pensando. Pensando. O sea, sí. Ya confirmamos que Zoro. Quieres estar el 24 o 25 con él. Que se irían a perder quién sabe dónde chingados. Sí, la neta. ¿Quién sabe dónde terminarían comiendo? Mira, no creo que ni vayan a un restaurante conociendo que se van a partir. Ay, me contaron que había un restaurante bueno de Okonomiyaki. ¿Quieres que vayamos? Sí, claro. Ajá, sí. No van a pinches dar al lugar. No van a pinches dar. O sea, no, 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 no. O sea, pa' qué, pa' qué andamos de brutas. No vas a dar, mija. O sea. Mejor solo caminamos y lo que encontremos en el camino, ¿no? Así de. Ay, mira, qué casual. Bueno, hay un puesto de takoyakis. Vamos a atascarnos de takoyaki. Ándame. Buenas, drunk. Buenas, buenas. O sea, a ver. Sí, la neta. Nada más le das vistazos, te ríes, te sonrojas, pero no me dices cuál, cómo sería, qué sería, qué harías. A ver, dime. De cenar. Y no me digas que Zoro, por favor. No. Quería. No, pero sí. No, pero sí. Oye, pero Zoro sabe cocinar, ¿no? Que me cocine lo a mí. Ah, no sé. Yo no conozco al personaje de Morran. Sí, no he visto a Wampy. Lo siento. Zoro es el postre ese, exacto. Exactamente. Entonces. No sé, por eso digo, ya sé que se lo va a comer al final, pero antes de, creo que debe de haber algo más consistente, ¿no? Algo llenador, ¿no? Algo, algo que diga, esto me va a dar energía pa'l rato. ¿Me explico? No sé, solo digo. ¿Qué cocinaría? No sé, yo creo que un pescadito, algo. Allá es barato el salmón, así que un salmoncito. Güey, ¿por qué a todo el mundo le gusta el salmón? ¡Qué asco! Bueno, ya. A ver, rico. Me gusta más el huachinago, pero aquí no se da. Bueno, X. Es que a ti no te gustan mucho los pescados. No, a mí no. Por lo general, tú te vas a evitarlo. Ahí está. Pero sí, el salmón. Pero sí. Un rollito de carne, pues. Un rollito de carne, ok. ¿Eso quieres que él te prepare o tú se lo harías? No, yo se lo preparo. Un rollito de carne con queso y pescado. No, no es cierto. Esto no sé si está en doble sentido o qué pedo. No, no. No, no, no. Tampoco soy tan experta en el albur. No sé, amiga, no sé. A veces me sorprendes demasiado. No, no, no. No tengo idea. Mira, si estuviera aquí la doctora, probablemente hubiera sido albur, pero yo no lo hubiera entendido ni tú tampoco. Sí, ella es la máster. Me queda clarísimo. Pero eres una buena aprendiz. Aprendiz. No, no sé. No sé ya luego en qué mundo te me fuiste yo. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Entonces no sé. O sea, sí, pues. Pero ya sabes, ¿no? O sea, sí le sé al albur, pues, pero no, no tanto. Ok. Ok. ¿Y qué le regalarías a Zoro? ¿Una funda para su catalán? Una bufanda, ¿no? Una brújula, güey. Puta, no, pues. Dame mi regalo, yo también lo necesito. Ándale, ¿no? Una brújula con mis iniciales y yo me quedo con la de sus iniciales. Así todavía en curse. Sí, porque igual las vamos a perder después, pero bueno. Ruro, no es Zoro. No. ¿Qué le regalarías? A ver, Jackie. A ver, Jackie, ¿por qué dices que qué inocentes? ¿Tú qué darías? ¿Tú qué harías? Ajá, díganos. Porque si dices que estamos muy inocentes, pues, pues, échale. Échale de la cosecha. ¿Qué haría? A ver. ¿Qué es el guachalango? Dice. Guachinango. Guachinango. Guachalango. El guachinango es un pescadito rojo. Déjese lo escribo, jovenazo. Así googleelo. El guachi. Para que no diga. Guachinango. Lo puede gustar. Decía por lo del albur. Si Artemis ya dijo de tres maneras que se comería Zoro. De tres maneras. Es que mira, lo más cagado de ella es que dice, no, pues, algo tranqui, algo inocente. Así de, amiga, no mames. O sea, me orillaron. Por favor. Me orillaron a decir eso. Es que casi, casi, es que me amarraron, me obligaron y me amenazaron con que lo dije, no mames. O sea, no, nadie te dijo nada, nadie te amenazó. Solamente te orillamos a que dijeras tus verdaderos deseos. Es que Zoro, güey. Por eso digo. Aquí está mi Juzbandito. Mi Juzbandito precioso. Ahí está a un ladito. Pero sí. Este, eso. Y pues de regalo. Híjole. Es que de regalo sí estaría cañón. Algo, algún accesorio para sus katanas, no sé. Digo, porque él ama sus katanas, así que le, o otro pañuelo para la cabecita, o algo por el estilo. Una funda para la katana. Una. Yo no dije cuál, yo no dije cuál. Yo nada más dije una funda para la katana. Ahí lo dejé. ¿Cuál de todas? No sé, no sé, tiene varias, entonces no tengo idea. No, no sé, no sé. Una especial con su color favorito, con el tuyo para que se recuerde, con una inscripción. Yo qué sé, que te ponga a volar la imaginación. O sea, tú, 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 dime, tú, tú, ¿qué quieres? ¿Qué le quieres hacer? ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quiero? No, sí, de una, algún accesorio para la, para su katana. O sea, de esas cositas que van como colgando ya cuando, en la empuñadura. Bueno, algo así, ¿no? Como una especie de llavero, pero para katanas. Te lo vas a hacer como la millo, ¿no? Al, 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 este, al juzbando de la temporada de primavera. Este, que le hizo su cordel pal y cabello. Ándale. Así, pero. Vas a hacer lo mismo. Así, no soy muy buena, pero ahí vamos a tejerle su cosito. Exacto. Sí, probablemente. Disculpa las puntadas, me quedaron un poco feas y flojas, pero lo hice con amor. Y nunca se lo quitaba. Estaba chido. No me descasa. Para la katana de la katanga, me autobaneo. No se autobaneé. No, no, ese no estuvo tan pesadito. Ya me han estado pesados sus comentarios, o sea. Estuvo bueno, estuvo bueno. Invito el guachinango, dice. Ah, ya lo buscó, drunk. Ya, ya lo buscó. Sí, la neta, ese es más rico que el salmón. Creo que está infravalorado. De todos los pescados, es el más infravalorado. De diferentes maneras, puede quedar jugosón seco. Depende de qué tan bueno o malo sea usted cocinando el pescado. Pero sí, está bueno. Ándale, sí es cierto. Hay unos que nos quedan muy secos, locos en demás. Sarandeado. A la talla. A la talla. Horneadito. Como usted guste. Alguien feliz, María. De guachinango hasta... Es un sabor suave y bonito. No tan pesado y fuerte como el salmón. De hecho, sí, no tan pesado. Y tiene un sabor... Ay, no sé, ya se me antojó. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no venden guachinango? Yo vengo de una costa en la que sí vendían mucho guachinango. Entonces, pues allá lo comprábamos. Aquí estaba más barato, ¿eh? Aquí no pasan de las mojarras, ¿eh? Pero bueno. Es un pantano. Y el peje. El peje lagarto. Y nunca lo he probado. Ay, sí, sí. ¿Esto sí se vende? Sí lo vende. Sí, es un pez con... Está muy feo, la neta. Sí, está feo. Y la gente lo come. No sé, nunca lo he probado. Solo lo he probado en tamal. Y, pues, me supo más al tamal que a la carne. Y, digo, no estaba feo, pero necesitaría probarlo. Ni siquiera se me antojaría un tamal de pescado. O sea, con eso te digo todo. No sé, no sé, no sé. Es muy regional. Es que el tamal aquí, ese le dicen manea. Era como un tamal frito. Y, pues, era de peje lagarto. Y estaba de buen sabor. Digo, no le presté tanta atención al peje lagarto, pero sí sabía raro. Ya sé. Solo te traigo esto, mil de ofrendas. Tamales de peje lagarto. Tamales de peje lagarto, ¿eh? Ay, qué asco. X, no, no, no importa. Tal vez se lo comería con mucho amor y cariño. No lo sé. Probablemente sí. Algo me hubieras comentado, pero no lo sé. ¿De qué? Que si es mujeriego. No, no es mujeriego. Es caballeroso, es caballeroso. El mujeriego es Sanji. Con ese güey no andaría para nada, güey. No, la neta, no. Pero, seguramente ya lo hubieras mandado a volar desde el primer día. Sí. A Zoro debe llevarle tequila. Es bueno para tomar. Ah, sí, le encanta el licor. Saqué. Ah, pues ahí está. Le llevas una tequila. Para que pruebe el tequilita. Ah, botella de tequila. Entonces, ¿todo bien? No sé. ¿Dónde te gustaría acabar la noche? Siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Cuál sería tu cita perfecta? ¿Cuál sería tu cita perfecta? Ok. ¿A ti te gustaría estar entonces? ¿Qué casa que tuviera en la chimenea? ¿Vagando? ¿Quisiera una chimenea? Terminar este... Ok. No sé si ya me fui o yo me fui. ¿Qué pedo? Te habías ido pero regresaste. Ah, no. Ok. ¿A ti te gustaría estar en la ciudad? ¿Caminando? 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 No. Sí, es lo poco que nos mostraste. Lo poco que nos dijiste. No, dije árbol de navidad, nieve. Güey, ¿dónde perdes? Vas a ver un pinche árbol de navidad decorado. Querías fascinar, güey. O sea, prácticamente me escribiste Central Park en Nueva York. Con nieve. O Tokio. Tokio también. O sea, mira. Tokio. La navidad pasa a segundo plano. Entonces, así como que dices, 24 está el árbol, 25 todavía sigue y el 26 ya se chingó. Entonces... Ándale, sí. Es más fácil que lo hagas en Nueva York, pero... Caí está todo el año, ¿no? Exactamente, prácticamente. Pero bueno. ¿Quieres pasarlo en la gran ciudad o en una gran ciudad? Divertirte, comer, perderte o procurar no perderte, porque si no ya valieron queso los dos. Este... A mí. Pues yo prefiero estar en la naturaleza. Sí, a lo mejor que haya pinitos, nieve. Pero pues una cabañita aquí bien acogedora. Este, con tu chimenea. La chimenea, sí. Bien a gusto. Tapaditos. ¿Por qué no? Comer... No sé. Comida, pues... Ya sea que te la prepare el lugar o tú prepararlo. Siempre y cuando la cabaña tenga cocineta, cocina o... Creo que sea un corte aquí bien... Bien a gusto. Con puré de pata. Unas verduritas salteadas a la mantequilla. Un vinito, porque sí hay que brindar. ¿De postre? No sé, de postre no sé qué sería bueno. Pero claro, sí, debe de haber postre. Regalo. Podría ser algo hecho a mano. Pero ¿a quién se lo...? Ay, pues... Hasta la pregunta ofendé, mi hija. Pero no puedo decir el nombre porque me van a llamar a la FBI. Entonces, no sé. No sé. Hagamos de cuenta que ya creció, ¿no? Hagamos de cuenta que es un adulto ya... En todas las de la ley. Es mayor que yo, para que no digas nada. Ándale, ¿no? Y que tiene un buen trabajo. Y claro que sí. Es... Es el heredero del clan Lin. Entonces sí, a Shaora me llevaría. Claro que sí, a Shaora. Shaora de adulto, ¿eh? Porque no llamen al FBI. Sí, para que no digan, para que no digan. No, 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 no. Enfoquémonos. Futuro, muy futuro. Para él, para mí. Para él. Sí, sí, sí. Llama a Paty a llamar al FBI, ¿no? A lo FBI. Sí, no, no. Espérense, espérense. Adulto. Sí, adulto. Déjenme terminar con mi fantasía de niña frustrada. Que ya sabemos que... Pues nunca pasó. ¿Ok? Entonces, dijimos un bosque, cabañita. Viendo los pinitos, levados. Música a gusto. Porque sí. Platicando de cualquier tema. Absurdo. No importa. Aquí ustedes pasen un buen rato. ¿Qué más me falta? No sé. Hagan las preguntas. Yo ya dije mucho. Claro, y ya salgo con la Doremi de 30 años. Dice Jackie. Puede ser, puede pasar. Si usted, si usted lo desea, lo puede lograr. Y no estoy haciendo una referencia a una canción de Digimon, ¿cómo usted cree? No, nada. Pensé que el guachinango era el primo de guachimingo de 31 minutos, dice. Ya decía yo que me sonaba ese nombrecito. No, 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 no. No, no estamos hablando de 31 minutos. Es un pescadito. Pero sí. Esa sería como que mi día perfecto de un 24, 25 de diciembre. 25. Bueno, eso sería como un 24, la cenita y todo, ¿no? ¿Y el 25? Ay, no mames, estar tirados en la cama, güey. Sí. ¿A lo FBI? Ah, no es cierto. No me importa. Mira, estás en un lugar acogedor. En donde, obviamente, está haciendo frío. En donde, obviamente, tienes una linda chimenea ahí que se está, que te está porviendo de calor por las leñitas que te pusiste o recolectaste o que compraste o lo que sé. ¿No es que te van a dar ganas de levantarte? Obviamente no. No. Está calientito, está a gusto, está acogedor. Soy un tamalito. Soy un tamalito. Quiero ser un tamalito. Así que así se va a quedar. Y así me voy a quedar. Es, es. Ah, no manches. La, la chimenea está bien, aunque esa igual la pueden usar en la, en la ciudad. Digo, ya que crees tú que yo quisiera ir a la ciudad, ¿verdad? Eh, me describiste que querías ir a la ciudad casi. No, te dije un árbol y nevando, nada más. Eso fue. Y patinando, güey. O sea, se puede patinar en un pueblo. A menos que te vayas a, a menos que te vayas a, no sé. En un lago congelado. A Rusia o una chingada. A su madre, tus 40 grados bajo cero. Sí, no, gracias. Yo estoy bien así. Sí, no. O sea, sí. Yo no estoy bien así, pero no hay que ser, este, extremos, ¿verdad? Ándale. Digo, yo no estoy bien así, aquí donde estoy, porque pues pinche calor, ¿verdad? Ni siquiera hay frío. Pero, este, tampoco tanto, ¿no? Exactamente, exactamente. Tampoco tanto, no, no manche, no se pasen. Y a ver, ustedes, panes, ¿con quién sería su cita perfecta? O su cita, por lo menos, ¿no? No, 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 ¿por qué no hay cita perfecta, creo? Pero, este, ¿con quién querían? Sí, no, no lo hay. ¿Con quién querrían estar en cita? Digo, eso es hipotéticamente hablando, si pudiéramos salir con un personaje de anime, tampoco se me le presten de que, obvio, no, 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 no. Sí, claro. Usen la imaginación. Claro. Usen la imaginación. Un año con Zoro. Dijo que quiere, quiere salir con Doremi, entonces, pues ahí está, vas a salir con Doremi. En Año Nuevo con Tengen, el Día de Reyes. Ah, o sea, nos vamos rotando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En Año Nuevo, híjole. No sé, nos vamos con Sasuke, porque chicas no. Sí, Año Nuevo vamos con Sasuke. Claro que sí. Hay que rotar, sí, hay que rotar. Entonces, nos vamos con Sasuke. Día de Reyes con Katsura. Digo, porque... Día de Reyes. Día de Reyes. Que parta la rosca Katsura y se encuentre al monito, ya me imagino su carita, uy, todo inocente de odios. ¿Qué me tocó aquí? Y ese tipo de cosas. Porque salió un reino. Kuroma Sawako es la mujer perfecta de esas inocentes que ya no existen. Sí existen, pero no ha buscado. Mire, la Sawako es bien aventada con el... Con el... Cosma... Ay, cómo se... Ya se me olvidó su novio este. Pero es bien aventada, o sea, así de que... Es que yo quería un peso y no me lo estás dando. Y ahí va el otro. Ah, sí, yo también. Es que yo quería... Así que digas, inocente, inocente, inocente. No es tan inocente. Tímida, probablemente. Pero inocente no es. No es ser. No hay mujer inocente, la neta, Jackie. La verdad. O sea, una cosa es que lo oculten. Ándale. Una cosa es que lo oculten. Y otra cosa es que sean ingenuas. Eso es lo que podría ser. Una mujer ingenua. Pero inocente, no hay. No, no hay. Pero bueno. Ni modo. A ver, ya salió. Que quiere salir con Sawako. Con Sawako, sí. La niña del aro. Sí, la niña del aro. Mira, lo bueno de este personaje es que cuando se arregla, se ve bonito. Está guapetona la chamaca. Me suena a Yamato Nadeshiko. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo? Sí, mira, por ejemplo, ahorita le voy a poner una imagen. Yamato Nadeshiko. Chichihenge. Chichihenge. Este anime tiene un chico también. Ah, muchísimo, pero es maravilloso ese. Ah, no, sí, 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 pero tiene un buen. Ándale, sí, bastantísimo. Mira, esta es. Ahorita le van a poner la imagen toda, toda, toda viejita. No, no tan viejita. Digo yo. Ya, ¿cuántos años tiene? Toda pixeleada, ¿no? Ándale, así de hoy. Este, tu imagen blureada, ¿qué pedo? A ver. Sí, es que es una Yamato Nadeshiko esta morra. Miren, ahorita les pongo una imagen de Yamato Nadeshiko Chichihenge. Ay, algún día la quiero volver a ver. La tengo en DVD, pero... Esta es nuestra Yamato normal, ¿no? Gordita, bonita, gorditos y bonitos como los pingüinitos de Madagascar. Y aquí es cuando se transforma, digamos, para salvar a sus Bishounen. Ay, sí, es cierto. Y ahí estamos. Esa es la transformation de Yamato Nadeshiko. Ándale, es como la del anime también. Digo, esa es una niña, ¿no? Pero la del anime de... Ah, Kokurasan, Kokurasan o algo así. Ah, sí. La niña está con cara, siempre, todo el tiempo con cara de Muppet. Y después cuando la enfoca bien, así como que... Pues se ve bien coqueta la morra, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. En ese me da risa porque hasta crece de tamaño la Yamato y... La mitad es esta que me estoy barriendo. Entonces... Chichichin. Chichichin. Ay, pues sí. ¿Y qué más? A ver, ¿y a ti qué te gustaría que te regalaran? O sea, ya dijimos el regalo, ¿no? Pero ¿qué te gustaría que te regalara, digamos, ahora, de 30 años? Ay, pues es que... Sí, por favor. Este... Pues es que si fuera algo hecho a mano o de comer... Sí, yo bien feliz. De comer. Pero es que de comer ya van a tener, entonces... ¿Y qué, güey? Nunca es suficiente. Sí, es suficiente porque te llenas rápido. A ver, ¿qué tal si hace un postre? O sea, todo puede acontecer y suceder. No puede ser nada más un pedazo de bistecuillas. Chingón. No. Puede ser otra cosa. Algo muy especial y... Igual que no puedes comer todo el tiempo. ¿Me explico? ¿Cómo qué? Sí, soy muy tragona. No tengo idea. Ese es el pedo de él, no mío. Que lo invente, ¿no? Exactamente. Artemis estará de acuerdo conmigo que con quien sería un desmadre salir en Navidad seas hombre-mujeres con Toshino Kyokodo. Ay, la verdad es que sí, pero tendrías que tener mucha energía para poder salir con Toshino Kyokodo y aquí. O sea, literal es estarla buscando donde se te haya quedado o haya ido a meter. O sea, probablemente en algunos videojuegos o algo extraño que haya visto. Acontecimientos, eventos. ¿Por qué te estás describiendo? ¿Por qué? O sea, no mames. Sería la dupla perfecta. O sea, así como que... Ay, sí, cada quien en su pedo. Y luego... Como que yo venía con alguien. No sé, no sé. Me dio esa impresión. No, pero ella es más hiperactiva. ¿Y qué con que sí fuera activa? O sea, si te llama algo la atención, porque parecen gatos... O sea, te vale con quien estés o qué. Si te llamó la atención, se chingó y tu atención ya se acaparó con lo que viste. Entonces... Mira, no nos hagamos juntas, es la verdad. La verdad. ¿Por qué te estás describiendo, dice? Sí, o sea, te estás describiendo. O sea... Por Dios. Y antes era peor, ¿eh? O sea, literal, sí me quedaba yo atrás o algo por el estilo. Viendo las cosas. Y todavía dice que no. ¿Ves? Por eso siempre me he perdido, ¿eh? Fíjate, creo que es por eso. Porque voy viendo en la calle, si veo un par de gatos, me los quedo mirando. Y mientras tanto, mi acompañante lleva tres cuadras y así. Güey, yo solamente ruego que tu pareja, lo que sea, no sea igual de orientado que tú. Porque si no, ya valieron madre los. Ya valimos madre. No, macho. O tal vez sí, por eso no he llegado. Ah. Buen punto. Buen punto. Ahora todo tiene sentido. Perdidos por la vida, claro. Sí, ya me ves. What the fuck? ¿Qué pedo? Ya, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido, güey. Ya, ya. Mi mente se iluminó. Sí, ya. Apuntando. Este... No sé cómo buscar a esa persona, sinceramente. O sea... Estás buscando a alguien igual de perdido que tú. Llama a este número. Así no sé. Como los TikToks que salen, ¿no? Cansado de personas infieles. Y ahí empiezan a promocionar al hermano, a la hermana. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Güey, no sé si tu hermano está desesperado y te pidió que le hicieras el favor. Oh, nada más estás fregando a tu hermano. O sea... Ándale, sí. A ver, dice Drunk. Chisato Neshikigi con ella sería una cita entretenida. Ay, pero igual tendrías que estarla cuidando porque es muy hiperactiva Chisato, ¿eh? Eh... Y come demasiado. Chisato. No te va a salir barato tal vez. Dulce, pero sobre todo come dulce. Güey, pero que está un chingo. O sea... Es así que si no te lo vas a comer, yo me lo como. Yo sí como mucho. Digo, no por nada la súper mega agilidad que tiene, no la morra, pero... Misuzu dice con ella sería un desafío. No, para hacerla sonreír, hijotazo, me echa. Sí, está cañón hacer sonreír a Misuzu. Ah, Dios mío santo, no puede ser posible. Con las Licorice, mira, Drunk está enamorado de las Licorice. Te entiendo, Drunk, la neta es que Licorice fue un excelente anime en su temporada el año pasado. Sí, fue muy bueno, pero... Pero lamentablemente también fue otro anime que... Hacieron tanto. ¿Qué qué? Que no reconocieron tanto. No, también está un poquito infravalorado, ¿no? O sea, a pesar de que sí tuvo su público y todo, sí fue muy... como que le faltó más, ¿no? O sea, haz de cuenta que lo vieron 6 mil y lo debieron haber visto 20 mil o algo por el estilo, no sé. Ah, exactamente. Vamos a empezar con las hijas otra vez, no puede ser posible. Ándale. Sí, así pasa cuando sucede. Mira, también quiero un reto con Misuzu, ¿no? Muy frío, ¿estamos de acuerdo? Pero tiene su corgoro, entonces... Ay, ya sé. O sea, tienes que ser igual de alegre. Co-girl con ella para enamorarse. ¿Co-girl? A ver, espéreme que... ¿Por qué? Porque una chica vaca. ¿O no? No estamos hablando de eso. Ándale. Déjeme espanto, espéreme. Déjelo, busco porque no sé qué es eso. Sí, no, no. Co-girl. ¿Quién es ella? Ni idea. No sé el nombre de Goblin Slayer. Siguiente. ¿De Goblin Slayer? Goblin Slayer no tiene nombre. Ah, no, no, no tiene nombre. Siempre se refieren a la elfa, a la monja, a la sacerdotisa, al Goblin Slayer, al mataogros. Nunca tiene, no tienen nombres, no se manejan por nombres. Ah, ya. Supongo que la granjera. Sí, la vida de la infancia del Goblin. Ah, entonces, este, sí, ahí no, no tiene nombres. Goblin Slayer es el único anime que no va a saber nombres. Sí, es cierto. Mira, el autor no se rompió la cabeza con eso. Así de, vamos a ponerle esa foto. Chinga su madre. Tú, elfa, identifícate. ¿Qué quieres? Nunca dicen su nombre. No, nunca dicen. Es más, Goblin se refiere a ella como mi amiga de la infancia. Los demás como la granjera y así, entonces. Ajá, exactamente. No, no, no hay nombres en Goblin Slayer. Eso es bueno, porque a una persona que se le olvidan los nombres, pues es fácil identificarla, ¿no? Así, la monja esa que no nos hace nada. Ajá. Y a ella, la monja, la que la agua. La arzobispa. Ajá, la arzobispa. O sea, sí, sí, la neta es que es un anime para los que no sabemos reconocer, bueno, para los que no saben reconocer los nombres por personaje. Dice Jackie, yo quiero una chica que coma como camionero, no como princesa. Eso es todo. Te presento, te presento a Artemis, Artemis. Ahí hay otro prospecto. Mira, es que, es que Eili y yo somos hermanos, entonces comemos creo que de la misma manera, así que no. Sí, ya sé, pero es que mire, ya sé que le separa a una distancia de por medio y tú la consideras hermana y lo que sea, pero no puede pasar en esta vida. No le tengan miedo al éxito. Sería incestuoso eso. No le tengan miedo al éxito, no, 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 no le tengan miedo al éxito. ¿Qué apudo tendrían ustedes en Goblin Slayers? ¡Híjole! Hay de dos. O la gritona, no, gritona no, enojona, tal vez la enojona. O, ¿qué más? No sé. Tiene que ser algo de mi personalidad. Por lo general algo muy malo, entonces así sería. Por lo general algo muy malo, dice. Sí. Soy una persona muy mala, entonces pues, meh. Seirín Norteña, dice. No, no, no. Ustedes no me salgan con esa jalada, o sea. Hermanos, güey, ni siquiera se han visto, no chinguen. O sea. Sí, no, pero desde que nos conocimos fue algo de que era mi hermano. La guachinanga, dice. Ándale, la guachinanga. La guachinanga. Oye, sí es cierto. ¿Qué apodos tendríamos a ver en Goblin Slayer? Es que, ni modo que me digan. La administradora, digo, esa es mi profesión, pero. Pues no. La dormilona, o sea, yo sería como la dormilona. No sé. No tengo idea. O sea, yo me quedo dormida a cualquier lugar. La tragona, sí, la tragona es perfecto. La tragona. Es Kirby, güey. No se come. No le dice que no a nada. Hubieron visto ese sándwich de caraja que se tragó. Ah, eso. Todo bien, muy bien. Sí, sí, estaba bien bueno. Oiga, y los videos borrados, ¿no? No, en mi celular. Bien, gracias. Bien, gracias. Procedo a pasárselo si quiere en este instante. A ver. No, ahorita no, porque te vas a pixelear, güey. Ahorita que terminemos. No se pixelea, se lo puedo apostar. Porque es el de su vida. ¿Y qué? Bueno, está bien. Y tú, ¿qué puto tendrías? Te dije la gruñona, la gruñona. La gruñona. O sea, te digo que todo puede ser un aspecto malo de mi carácter. Porque te digo, mi profesión no creo, o sea. No di profesión. No, no, no pueden decirme la administradora. O sea, suena muy cagado. Entonces, no sé. Está bien, la gruñona y la tragona. Mira, si nos tomamos una foto, aunque me veo la verdad. Si nos tomamos una foto. ¿Si nos tomamos una foto? ¿Cuándo? Ahorita la ve, patrona. A ver, que no me acuerdo. Espérenme, es que selecciono todo lo que se trajo. Ah, también tengo lo de los gachapones. Ah, sí es cierto. Es cierto. Cuando me tocó pinche vacugo. Y tú, no quiero que me salga vacugo. Y me sale vacugo. Maldito. Pinche vacugo. Y así de, pues, hagan lo que usted desee, ¿no? Pero sí. Este. Ay, mentado guato este. Pinche vacugo. No puede ser. Dios que salía. Qué buen regalo. Yo, en contrario, me llevé todos los de Sakura Card Captor. Dije, sí, yo. Yo vengo en pan, póngale aguacate. Pero harto aguacate. Y me llevé toda la colección. Es que en mí eran cinco. Ya me hubiera salido más caro. La monedita estaba más cara. Sí, sí estaba más cara. Pero miren, ahí está su recuerdo. De la buena suerte que tiene Artemis. Porque primero te salió Shoto, güey. Ah, sí. Todoroki. Yo sí lo agradezco. Qué chido. No me acuerdo qué otro querías. El de Uraraka o Midoriya. Cualquiera de los dos. Ah, sí. El de Uraraka. Y sale este güey. Y sale este vato güero. No manches. Chima tu madre. Gasté toda mi suerte con Todoroki. Te dije, ¿no? Sí, ajá. Y así de, amiga, yo estoy igual de salada que tú. Seguramente nos sale otro Baku. Ay, hubiera sido el polmo. Sí, mejor así le dejamos. No pasa nada. Así déjele. Pero sí, sí, sí. No, no. Biche Bakugo, te odio. Biche gritón. El gritón. El gritón. Porque aman a este personaje. Pero bueno. Ay, no sé. Es insoportable. La neta, sí. Ay, el podcast de personajes que no soportas, ¿no? Ese podría ser uno para el tema de... Ya no sé qué tema, pero podría ser muy bueno. Ándale. Sí, ese. Apuntandín. Apuntandín. No, ya está apuntado. Ah, sí. Aunque ya no lo apunto. Ya no lo apuntandín. ¿De qué estábamos hablando? Sí, la Navidad perfecta, pero pues ya nos desviamos bien cariños. Ah, sí, sí, sí. Pero ¿cuál fue la última pregunta que yo contesté? ¿Y que faltas tú? No me acuerdo. No me acuerdo. No, yo tampoco. Sinceramente, yo te entrevisté un chingo y tú no me has hecho ninguna pregunta. Quedamos en que Artemi salía con... Ese no, eso fue el podcast pasado. Claro que sí, con Katsura vas a decir, claro, es otro perfecto, otro match perfecto. Sí, 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 apuntado. No manches, me están llegando todas las fotos. Tú, 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 de golpe. Obvi, te dije que te iban a mandar todas, ¿no? Ahí están. Mira, les voy a poner aquí nada más lo que me desayuné. Lo que se tragó. Sí, 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 es que sonaba muy feo eso. Ah, sí, es cierto, nos tomamos... Ah, la de la... La de la este... Ah, te pasé la de la de... Se compren colchones. Es que para unas pueblerinas era la primera vez que lo escuchábamos en vivo y a todo color. Exacto. ¿Y sabe qué fue lo más cagado del mundo? Es que no lo escuchamos una vez, lo escuchamos cinco veces. Todas las veces que estuvimos ahí desayunando. Ese mismo día. Sí, ajá. Pero ese mismo día lo escuchamos cinco veces. Y así, ah, no. Versión 1, versión 2, versión 3. Sí encontramos otra versión media rara, pero decimos, ah, esa no está chica. Está mejor la original. Ándale. Mira, ahí va la foto del sanduichito chiquitito que me comí. No está chiquita. Era una madre como de este pedo. Estaba muy bueno. O sea, a partir de... Estaba muy bueno, güey, no. Sí estuvo bien llenado. Estaba bueno, pero... O sea, cuando lo vi a ti mismo, así de... ¿Y cómo voy a comerse yo? No, sí. Ese estúpido. Y pues poco a poco se lo comió. Y lo acabé todo. Sí, claro. El aperitivo, dice ya que ándale. Luego venía el desayuno real. No, 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 no. O sea, ¿sabes qué es lo peor? Que estuvimos tan gordas todas esa semana. Que llegó un día que fue cuando comimos los mochis. Los mochis. Y llegamos y nada más estábamos así de... Un día mal de puerco semanal. Pero extremo. Extremo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Ay, como que se me antojó otro mochis. Vamos a comprarlo. Y nos lo tragamos. Entonces... Sí estuvo muy... Muy intenso esa semana. No sé, intensa. Ultra intensa. A ver, este... ¿Qué les mataría una cita navideña? Algo que hiciera su invitado que ustedes les haría decir hasta aquí la cita. Que pasara alguna ex o algo por el estilo y se quedara hablando con ella y me dejara parada ahí. Sí, soy un poco tóxica en ese aspecto. Pero cuando estás... Yo siento que cuando estás hablando o estás en algún lugar con alguien, llámese a una cita, ponle si sales, no sé, a conversar o algo así menos formal, sin pedo, ¿no? Porque, pues, es algo normal que te encuentres con alguien conocido. Sí, si estás en un modo romántico, no te puedes parar a hablar con otra persona y dejar a tu pareja o a tu acompañante ahí, solita. Pues es que no es que estás solita, güey, nada más así como que... Estás al lado de él, güey. Y tú de... Estoy aquí pintado, qué pendejo. Ajá, modo planta activado, ¿no? Entonces, no... Así de modo planta activado. Ok, ya entendí la indirecta. Este, es que yo me voy, pido el Uber, no hay pedo. Ajá, exacto. Creo que eso es lo que a mí no me gustaría. Que me dejaran ahí como modo planta sin... Sobre todo si no te presentan, güey, eso me caga. Cuando no presentan a alguien y está uno así como de... Sí, claro, no soy importante. Sí, acá estoy pintada, güey. Exactamente. Sí, eso no me gustaría. Ahí sí le digo, ¿sabes qué? Vete a tu casita, yo me largo a mi casita, me compro una pizza o algo y me voy. Ay, no, yo creo que... No sé, yo soy buena persona en ese aspecto. O sea, como va a ser una persona bien random que seguramente no voy a volver a ver en mi puta vida. Ajá. Pues, no sé. O sea, no sé. A menos... O sea, lo que sí me mataría sería algo así como que... Pues se supone que estamos haciendo algo, pero si no te interesa la actividad... Pues, llégale. O sea, como... Exacto. ¿Para qué estás aquí perdiendo tu tiempo? Digo, me importa un pepino si llega sultanita, fulanito, wherever, a saludar y de repente... ¡Uf! ¿No? No importa. Pero si realmente estamos en una actividad. Estamos los dos solos. ¿Y le importa un pepino? Pues, bye. Sí. Creo yo. No sé. Sí, la verdad es que sí es molesto eso. Entonces, es como si no le importara, pues, la cita o ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, pues... Y más si es... O sea, si es algo que yo propuse... Pues, sería algo como que, güey, pues... Te vale un pepino, ¿no? Ajá. O sea, te aburre estar conmigo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Ajá. Te sale lo tóxica ahí. Si es algo que él propuso, pues, digo, bueno, si a él no le está llamando la atención su actividad que él propuso, pues, entonces a mí también me va a valer un pepino. ¿Sí me explicó? Exacto. Entonces, creo yo. No sé. Sí. Tal vez sí. Sí, eso sería lo que acabaría una cita. Sería como que lo principal. Sí. U otra cosa es que se la pase hablando en el celular todo el bendito tiempo. Celular o algo por el estilo. Híjole, no. O sea, una cosa es estar aquí, digamos, respondiendo mensajes cada, no sé, cada 15, 20 minutos. Lo dejas un rato y así. Pero que estés todo el tiempo pegado al celular y que no te pongan ni atención a lo que estás hablando. Híjole, no. Ahí sí también. Lo que pone Drongo. O sea, pues, si vas a estar pendiente del teléfono o en vez de que, pues, estés interactuando con la otra persona, pues, pues, dices como que pa' qué, manita. Sí, exactamente. Eso lo podemos hacer en la casa sin pedos, ¿no? Bueno, creo yo. Ándale. No la chineca. Y te den el ensayo del porqué El Señor de los Anillos. De la fantasía. Este, siento que algo así le sucedió. Todo viene en casa. Lo siento que se proyectó, ¿no? Demasiado específico este pez. A ver, Joss, cuenta qué sucedió. Cuéntenos. Aquí se puede desahogar. O sea, ¿cómo que le dieron un ensayo del Señor de los Anillos explicando qué pedo? O sea, what the fuck. Por nada, dice. Nada. Amigo, ya suéltalo. Sí, ya, ya. Suelte aquí sus traumas y podemos dar consejos. Es un meme, dice. Ah, ok. No he visto el meme. O sea, mira, yo siendo fanática del anime, obviamente uno en concreto, este, siento yo que no soy tan intensa en ese aspecto. O sea, como que sí trato de respetar que son mis gustos y que seguramente a la persona que de enfrente no le van a gustar. Entonces, pa' qué chingados hablo de mi gusto. Sé que le voy a estar con uno y le va a salir con el otro. Entonces, fanáticos no sean tan, tan, tan intensos. O sea, está chido que quieran compartir sus gustos, pero tal vez sus gustos no, no son los mismos gustos de esa persona. Entonces, relájense un poco. Eso me suena como el de, pues segunda cita no habrá, pero al menos ya se sabe toda la historia de ella. De Sakura, Carl, Captor. Ándale. Y por qué es importante la magia del Mago. No mames, o sea, no. Segunda cita no habrá, pero al menos ya se sabe toda la historia y el contexto de Gintama, ¿no? Ajá, sí, no manches. Le describí capítulo por capítulo el porqué de las cosas y sus openings y endings, que es lo más hermoso de la unión. Ah, no manches. No podría, no lo haría, no, o sea, no. Dice. Yo misma me daría hueva. Ándale. Yo fui una vez con una chica a ver la peli de Los Simpsons y se quedó dormida. Por lo menos hizo el esfuerzo. Sí, o sea, mira, no te voy a mentir. Cuando yo he tenido que ir al cine por películas que le gusten a Puma, pues digo que la veo, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, Star Wars, que yo así me quedé ahí y en qué tono. O sea, y no porque no me guste, sino que simplemente, pues, pues me llevo la atención y... O sea, no te gusta, o sea, no es que no me guste, pero no me gusta, ¿no? A ver, vi las películas de la 1 a la 6, ok, chido. Ajá. Creo que la de... La de Solos y la Beat no nos gustó. La de Rogue One. La única que no la he visto. Sí, la de Rogue One. Estuve. No, manches. Me quedé dormida. Ay, esa ha sido la mejor spin-off que tiene. No sé qué, no sé qué, qué, qué poder mágico tengo, que me desperté cuando estaban comenzando los créditos. Nada más vi cuando los dos se abrazaron y puuuh, ni yo de, ah, ya se acabó. Entonces, sí. Es como cuando vas en la... Me quedé dormida. En el colectivo y mágicamente te despiertas una parada antes de la tuya, ¿no? Yo no me puedo despertar, digo, dormir en los camiones públicos. No puedo dormirme en el transporte público. Nunca he podido, yo no sé cómo la gente lo hace, yo no lo puedo hacer. Ah, yo sí. Yo te digo que yo duermo donde quiera, o sea... Sí, tú tienes ese poder, mija, esa habilidad, ese don, yo no lo tengo. Todavía no llega la ansiedad o la depresión a mí. Bueno, la ansiedad nada más. La depresión no tanto, pero la ansiedad sí llegó. No, yo sí me quedé bien getona en esa película y así como que, lo siento, estuvo buena la película. De mí llevarla a ver Bokuno Pico, dice, ándale, a lo mejor ahí no se hubiera dormido, ¿eh? Tal vez me hubiera gustado y hubieras despertado una Fuhoshi, que no sabía que lo era. Exactamente, sí. Perdiste esa oportunidad. No lo sé. No lo sé. Que por cierto, esta temporada... ¿Ya viste la lista de los animes? No todos. Sí hay algunos, pero no todos. Esta temporada viene un yaoi con una trama buena, que la voy a ver... ¿La vemos? ¿La vemos en Steam? Es que se ve buena la trama, realmente se ve buena la historia. Ajá, cuenta tu sinopsis. Ah, su madre. ¿Me estás diciendo que recuerde algo de ayer? Ah. Es que ayer lo vi. Ah. Entonces, ¿quieres que recuerda? A ver, güey, te llamó algo la atención. A ver, es un tipo... ¿Por qué lo quieres ver? Es un tipo que de la nada tiene magia. Ok. Valiendo madres. Se me olvidó ya. No es un isekai. No es un isekai, pero este, de repente tiene magia de... Así quiere que vean y me quedo. Se me olvida. Solo me acuerdo que se veía interesante la historia. Y de repente caché que era yaoi y dije, ah, chingay yaoi. Pero se ve bien, ¿no? Mínimo. Mínimo sabe cómo se llama el anime o tampoco sabe. Puta madre. A ver, espérate. Ahorita te digo, lo tengo apuntando en griego. Lo tengo apuntado aquí. Está en... Se llama... Espera, Nick. Sanyu Sai, May. Sanyu Sai, Madedou Teida, Mahotsukai, Ninare Rurashi. Eso. Se lo escribo. Mamá, me quedé en el Sanyu Sai, pero chida. Amén, sí, yo también digo lo mismo. Amén. No, mame. Yo sí, y nada, me llama la atención de momento a esperar los memes. Yo estoy esperando... Yo en la lista tengo 22. No, no. No, y si se cae. Según el tráiler, es un adulto normal y de la nada tiene magia. Sí, exacto, de la nada tiene magia, pero... O sea, la trama igual se veía buena, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Oye, esta madre hasta tiene live action, ¿no? Creo que sí. Ay, no. A ver, no... Creo que ya sé cuál es, entonces. Híjole. Ah, ya sé cuál es. El live action. Es de los más nombrados ya hoy. Va a estar bueno. Sí, ya vi las imágenes del anime y no me está latiendo nada. Creo que puede leer las mentes o algo por el estilo y tiene magia y no sé qué tanto más. No, no me late. Pero bueno, vimos Megumin. Haz lo que quieras. Ándale. Vimos Megumin. Bueno, Megumin era prometedora, pero no fue tan prometedora. No, no, no. No fue tan prometedora. No. Yo espero que con los Yuva 3 sí lo sea, porque si no... Ay, pero es que ya están los cuatro. Entonces quieras o no los cuatro hacen el desmadrito. Megumin siempre ha sido la más seria de los cuatro. Mira, no es seria. Es tonta. Seria y tonta. Únicamente una... Artemis Gamer va a canjear capítulos. Ándale, ¿no? Le liado. ¿De cuál? De ese, no. Yo ya le tengo tajuntamente prohibido que esos animes de temporadas... Tienen que pasar dos años mínimo el anime para poderlo canjear. Sí, no, no, no. Eso de que vamos a canjear un anime que ahorita está entrando en una manchita. Y bueno, ¿qué seguíamos? ¿Con la Navidad, no? Ah, sí, la Navidad. Ah, sí, eso. Deseos de Navidad. Regalos de Navidad. No sé qué más de Navidad. Híjole. Regalos, comida, cena. Sí, por eso regañé a todos cuando les dije, ¿cómo que Spy X Family? Exactamente, los regañé. ¿No se acuerdan de eso? Sí los regañé. La cara de ellos. Pero bueno que ellos están cambiando. 20 años. Exacto, ya aquí. Tú estás tratando. Viene en regla, dice. ¿Eh? ¿Qué? No, o sea. Este, tú estás canjeando animes que seguramente la mayoría de aquí de nuestros compañeros pancaracios pancaracios no han visto ni Topal en su vida. Entonces, pero a mí esto sí como que no, ¿ves? Incluso yo, güey. ¿Qué veo? ¿Qué veo en mi infancia? Sí, también. No, no, no. Digo, creo que el lunes vamos a ver Secret Seven o una cosa así. Sí, Secret. Secret es el primero. Luego el Aina. Doremi. El Aina otra vez. Y Bolli, el 8. En latino. Fue cambiado con bits. Caliendo mocos. O sea. Ay, qué madre. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya me estás reaccionando con pan a esta cosa. Ya es canjeando con pan. Canjeando con pan. Creo que ya la vamos a cambiar el nombre porque no manche. Son cinco, más los tres de temporada, son ocho. Lo bueno es que el martes no trabajo. ¿Por qué? Benditas sean las lupitas. Ay, es doce, es once el lunes, ¿verdad? Ajá. Mariendo mares. Así nos podemos desmañanar, no hay pedo. No, yo sí trabajo, yo no trabajo en banco. Yo tampoco, pero me dieron el día. Ah, bueno. Y eso que es mi santo, ¿no? Ándale. Valiendo mocos, qué pedo. Ándale. Suban el precio al canje. No está bien mala idea. Sí la vamos a subir. ¿Cómo puede ser posible que toquen igual el precio del arahara que con el canje? De hecho, está más caro el arahara. Güey, debe de ser al revés. Qué pedo. Esos arahara deben de salir más baratos para que Artemis los diga. O sea, no lo estoy entendiendo. O sea, estos precios se están viendo muy mal. Ya vamos a modificar estas semanas, tal vez, o en enero, no sé, todo. Sí, en enero va a haber un cambio, a lo mejor no inmediato, porque obviamente uno trabaja y no todo es inmediato y mágico como no quisiese. Pero van a haber cambios. No se los pierda. Próximamente, en Konichiwa Panchan. A mí me encanta esas promociones que me había. Las promociones, sí. El Aine final con zombies, dice. Suscríbase, dele like. No se pierda estos momentazos de siempre. Sí, claro que sí. Esta semana me vi la primera temporada de Tanmachi, recomendada por ustedes. ¿Y qué le pareció? ¿Qué le pareció? Está buena, estamos de acuerdo. O sea, aquí, aquí sí se recomiendan buenos animes también. Pollitas. Sí, aquí no recomendamos nada malo. Los lentes, no. El anime de los lentes no lo vea. Está feo. Nada que romance purificador. Nada. Son romance purificador. No, nada que ver. Está buena, Arda, dice. Sí, sí. La tercera, la cuarta temporada está muy buena. Creo que era la cuarta o la tercera. Bueno, la última que salió. Ya va a salir otra temporada, ¿no? Sí, ya va a salir otra temporada. Ya la espero también. Deberían subir el precio de canje y ofrecer capítulos por sub y bits. Sí, eso es lo que estamos tratando de checar, ¿verdad? De acomodar. De administrar. Uno es novato y tonto y se le hace fácil porque nadie lo vea. No, Rusher, la temporada 2 en un día. Ah, ¿qué es Rusher? ¿La temporada 2 en un día? O sea, ¿que te la acabaste en un día o cómo? Eso es creíble y posible. ¿Ve cómo sí tiene tiempo? No, no me diga que no y aumente la boticaria, caray. O sea, usted sí puede ver la boticaria. Si quieres precio-relación 150 bits es igual a un sub. Sí, de hecho sí. ¡Oye, expresa! ¡Oye, expresa! Están haciendo cuentas mentales, güey. ¡Ya está! Apágale a la estufa. No le vayas a quitar la válvula. Va a explotar. O si no, nos quedaremos sin techo. Oh, la madre. A mi mamá le pasó una vez, güey. Desde entonces ya no las usa. A mí me da un pavor usar una olla express. Un pavor. O sea, cuando lo he hecho, no lo he hecho mal. Pero me da un pavor de que he visto tantos videos de ollas express que explotaron. Explotando, sí. No quiero ser una víctima más en este mundo. Y luego yo, mi último miedo desbloqueado, una cafetera de esas de expreso. Ajá. Y también explotan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo explotan? Ya sé. Ya sé. Ponen la capsulita y aprietas el botón y se chingó. No, no, no. De esas que traen como que... Ah, toda la loquinita del... Ajá. Y esa explotó la palanquita. Y yo así como, no seas mamila. Yo que me... O sea, porque sale el diaporcito, ¿no? Ajá. Y en algún momento me quería comprar una. Pues ya no. No, eso yo no sabía qué pasaba, sinceramente. Sí, yo tampoco, pero ya lo vi en videos y dije, no, ni más. Ni Oye Express, ni de estas cosas. Ni nada. Lejor una prensa francesa o algo, no sé. Ya saben que no darnos en Navidad un Oye Express y una cafetera de esas chingonas. Oye Express, sí, exactamente. Sí, no, no, no. Así, déjenla. Algo sencillo, algo hecho por sus manitas, pero no una Oye Express, ni una cafetera de esas. No, no, no. Dice Roche. No queremos morir. Rochear es un sinónimo de ir rápido. Entonces, no te la terminaste en un día. Ah, entonces sí estaba bien, que no se lo había terminado en un siglo X. Sí, 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 iba bien. Ajá. A ver, a ver, a ver. La temporada 2 no estaba tan floja. Creo que fue la de los monstruitos. Bueno, en todas hay monstruitos, ¿no? Pero este era como la de la morrita esta, que era como una gárgola. Sí la terminé en un día, no sé qué pasó, pero enloquecí. Enloquecí, dice. Hoy sale la tercera, no me acuerdo. Pero sígalo viendo, Joss. Neta que sí se lo acaba en un día. O sea, sí. Sí, pero ahí está mi queja. Tiene tiempo, voy a la boticaria. Ve a la boticaria. Se lo avientan en un día también. Sí, se lo va a aventar en un día, Joss. Créame, hoy, por cierto, hoy salió la otra, así que procedí bien. Tratando de convencer de que vea la boticaria. Ya sé. Todos los streams han sido de tratar de convencer que Joss vea la boticaria. Por favor, haznos caso, Joss. Si ya estás viendo Freedon, también puedes ver la boticaria. Exactamente. Digo, no sé en qué capítulo te quedaste, Freedon, pero vas a ver la boticaria también. La temporada 2 de Don Machi es el del juego del castillo y luego la de la aldea de los furros. Ah, pues esa, la de la aldea de los furros es la que te decía yo. Y tú diciéndole monstruitos. No, bueno. Es que son monstruos del calabozo, pues. Pero pues sí son furritos porque hablan y todo eso. Pues sí, pues sí. Ok. Dale, vale. Pero bueno. Ay, algo más. Ya, una hora cuarenta, mira. Mira, esto va a ser una hora veinte porque estuvimos chacharando veinte minutos antes. Bueno, sí. No importa. Espero que se pasen una linda Navidad. Digo, no sé cuándo vaya a salir estos días o después. Yo supongo que antes, pero si no, ¿qué caso tuvimos que hacer esto? Antes sí. Se pasen una linda Navidad. Que todos estén rodeados con su familia o con la persona que más quieren y les sea importante para ustedes. Y si no, pues no importa. Solo con su celedad, usted es suficiente. Cómprense algo rico de comer y brinde por la vida. Porque es bonito. Empédese. Empédese. Sí, salud. No es ponche, no. No tiene tampoco. Es temprano todavía, no mancha. Sí, no mancha. Sí, no mancha. Pero bueno, espero que les haya gustado y si no, pues ni modo, se fregan. Este día, hermoso, gracias. Los esperamos también reaccionando a Animes de temporada o más bien a sus capítulos canjeados. Vamos a llamar, claro que sí, todos los lunes a las 7 de la noche, hora México. Está bien, no se pierda. Ante ve, viendo animes que nos encantan a nosotras y queremos que vean porque es obligación. Todos los martes, jueves y viernes, está bien, después de las 7 de la noche. Y claro, el stream a las 7 de la noche, hora México, hablando de temas bien randoms. Y que se nos ocurren a último momento. Literal. Y si no, pregúntale a Artemis. Literal, sí. Pues ya sabe, como cada martes y viernes, donde se ya sabe, pueda, o simplemente, no le quede de otra. Cuídese mucho, mi querido, pan, gracioso, relleno de anime y mucha navidad. Que les deseamos un anillo de navidad, claro está. Nos vemos en la siguiente. Matane.